Llevar tranquilidad a todos los comercios que tenían una alta expectativa puesta en esta promoción que nos consultaban permanentemente sobre si se mantenía o no. El gobierno de la provincia está muy preocupado por la situación económica y entiende que tenemos que hacer un fino equilibrio entre las nuevas restricciones y la economía de la provincia. Así que ante esta solicitud y la inquietud de la Unión Comercial, el Banco Nación accedió a prorrogar un día más la promoción del 50% en la compra de alimentos. Como dijo Humberto, se agrega el sábado al programa vigente. Las condiciones siguen siendo las mismas, se las recordamos por si por ahí alguien no estuvo atento al anuncio oficial que se hizo en su momento. Es un 50% de descuento con un tope de reintegro de 3.500 pesos. Esto va a estar vigente en la compra de alimentos, va a ser operativa la semana que viene, incluido el sábado. Así que queríamos llevarle tranquilidad a todos los comerciantes que nos estuvieron consultando durante toda la semana sobre si la promoción se mantenía o no. Es muy importante también resaltar el esfuerzo financiero que hace la provincia y los propios comercios para sostener este beneficio. Así que por mi parte es una compra por día, eso es lo importante que habíamos anunciado. No es una compra por día, sino que van a tener tiempo, todos los tarjetas avientes, los titulares de la cuenta, van a tener tres días para hacer uso de la promoción. Lo que queremos es evitar la aglomeración en los comercios, que es lo más importante debido a esta suba exponencial de casos que estamos viviendo. Lo importante es que no nos aglomeremos todos ni nos desesperemos por hacer uso de la promoción. Tengamos paciencia y cumplamos con los protocolos. Así que sigue vigente la promoción y llevarles tranquilidad a todos los comercios. Vamos a implementar una serie de multas. Como también hemos dicho que le vamos a condonar el 100% del pago de la luz a los comercios, como la gastronomía y los comercios que estén restringidos, también les quiero decir que vamos a quintuplicar el pago de la factura de luz a los que tengan fiestas sociales en sus casos. O sea que yo creo que hay que, por un lado, hay que beneficiar a los que están sufriendo y por otro lado hay que empezar a tomar medidas con la gente que no cumple los requisitos. Así que hoy, el día de ayer, le he pedido al presidente y al ministro de Kosicki y a Sampieri que hagan un estudio, una resolución para empezar a sancionar con el precio de la luz a la gente que realiza eventos sociales en el momento de la pandemia. Así que, bueno, creo que Catamarca está bien dentro de todo, pero los índices, porque esto es una enfermedad matemática. Vamos a tener un Zoom esta tarde con el Colegio Médico y el Círculo Médico para que también acompañen el apoyo a la gente aislada, porque ya hay mucha gente aislada y le vamos a pagar como la aplicación de OCEP. Cada consulta por día será abonada a través de la obra social, tenga o no tenga obra social. ¡Gracias!